Si quiero ver, si quiero ver Eso es todo Ay En serio la vano en que están despilando Si no conversamos, sacamos lo que está ahí adentro Lo que está en el tanque Ay Hay unos que ya no tienen su tripa Y brincan todavía Pues todo Además hay que comprarlo con la señora Ajá, si es cierto Y ya lo regalé Mira Ay que es la huevita Esta chiquita Pero oye que no le gustó la hueva a tu Ni a tu abril ni a tu cuñada Es que ese día llevó Hueva frita Pero lo llevó así como preparado Pero dice que no le gustó Todavía andaba vomitando a tu cuñada Pero yo creo que andaba por mi malestar Adiós